Que no te sorprenda la lluvia, el calor o el frío. Mantente bien informado. El pronóstico y estado del tiempo, con David Faz. Muy buen día, excelente inicio de semana, sí, altas temperaturas en el pronóstico para esta semana laboral, sobre todo en la segunda mitad, coincidiendo con la llegada del verano. A las 10 de la mañana, con 54 minutos de este viernes, está marcado el solsticio de verano en el hemisferio norte. Estamos en los días más largos del año, las noches más cortas, y con el dominio de las altas presiones sobre el norte del país, esos días largos, pues también traen temperaturas elevadas. Y, sobre todo, jueves, viernes, donde estamos viendo máximas incluso por arriba de los 40 grados centígrados, es para tomar en cuenta. Comenzamos este segmento con el cielo nublado, al menos lo que estamos observando en la vista hacia el poniente, desde Canal 28 hacia el centro de la ciudad y el Cerro de la Silla. Tenemos 25 grados centígrados, una mañana templada. Y, curiosamente, gran parte de la metrópoli regia goza de buena calidad del aire, salvo un par de estaciones que ya tiene el semáforo en amarillo, es decir, calidad del aire regular. La tendencia en los próximos días es que se mantenga regular la calidad del aire, es decir, entre los 51 y los 100 puntos y Meca. Para hoy, lunes, en Monterrey, el cielo tiende a despejarse en las próximas horas. Cielo soleado, bochornoso al mediodía con 34 grados, muy caluroso por la tarde, 38 será la máxima a alcanzar, 40 en algunos municipios del norte y oriente de la entidad por la noche, muy caluroso a muy cálido en los medios, a bajos 30 hacia el cielo con escasa nubosidad. ¿Qué tenemos en la imagen de satélite? Bueno, tal y como el viernes aquí, lo pronosticamos en Canal 28, actividad de nubosidad y chubasco se observó entre Coahuila y Nuevo León, al menos entre Monclova y Lampazos, algunas tormentas muy focalizadas, pero esa inestabilidad finalmente se disipó. Tormentas incluso severas que han perdurado por más tiempo, incluso hasta parte de esta madrugada, en la parte centro y porciones de la costa del sur de Texas, producto de un sistema frontal que se mantiene justo entre el Big Bend, junto con una línea seca y la parte central, centro-oeste de la Unión Americana, generan esta inestabilidad, estas tormentas incluso severas. Ayer por la noche en Kervil, al noroeste de San Antonio, se registró un aviso de tornado, pero toda esa actividad se va a mantener al norte de nosotros, no nos va a afectar aquí en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. En Guadalajara, ayer por la tarde, granizó y con fuerza, ¿de qué forma? Por algunas horas, esta tormenta generó granizo en la Perla Tapatía y al perder el calor del día, simplemente se disipó. En general, gran parte de la República con condiciones relativamente estables, chubascos aquí y allá de forma dispersa, mismo pronóstico para hoy. Hoy, lunes en Monterrey, tendremos cielo parcial a mayormente soleado, al mediodía ambiente bochornoso, muy caluroso por la tarde, máximas en los muy altos 30, incluso 40 grados se prevén en municipios del norte y oriente. Va a dominar un enorme anticiclón en la altura, pero esto no nos va a exentar de algunas lluvias aisladas en las montañas. Mañana por la tarde, 10% la probabilidad para Monterrey, mucho calor sí, pero en zonas elevadas, así como en porciones de Coahuila, Zacatecas, Durango, al oeste, estaremos viendo esas condiciones inestables, incluso acercándose a Nuevo León por la noche, de la noche del martes a la mañana del miércoles. Y luego el miércoles tendremos cielo medio nublado, otra vez las máximas cercanas a los 40 grados. En las sierras, chubascos son posibles, 10 a 20% la probabilidad. Luego vendrá un jueves y un viernes caliente con temperaturas máximas por encima de los 40 grados. Y el sábado se incrementaría el potencial de chubascos, así que pendientes. Los días más largos del año, esta semana 13 horas 46 minutos el total de luz de día hoy. De cara al solsticio de verano, la luna llena entró esta madrugada 3 y media. Si viera cómo se ha lucido el satélite natural con esa claridad tremenda, impresionante. Y vamos a seguir disfrutando días así o noches así con la luna llena. 38 grados la máxima, cielo soleado, viento del este de 10 a 20 kilómetros por hora. Nahuac espera 40 grados de máxima, igual China. 39 grados en Linares, 39 en Cerralbo, igual en Sabinas. Altos 20 a 30 grados en Galeana y Doctora Arroyo. Ambiente muy caluroso, caliente por supuesto en algunas áreas al llegar a esos 40. Y así el pronóstico extendido. Mañana martes, cielo mayor a parcialmente soleado en las montañas. Algún chubasco máxima de 38, tanto martes como miércoles. Amaneciendo en los 25. El miércoles por la tarde, por algunas horas, 20% la probabilidad en zonas montañosas. Ante el potencial de que alguno de esos chubascos pueda brincar a zonas montañosas. Incluso el miércoles, estimo, cielo medio nublado. Jueves y viernes, máximas de 40 a 41 grados. Caliente con mínimas en 26, dominando el cielo soleado. El viernes llega el verano, el solsticio. Tendremos algunas nubes en horas vespertinas, pese a los 40 grados. No descartamos algún chubasco en las sierras. Y el sábado, condiciones un poquito más inestables, con nubosidad parcial a variable. Chubascos y tormentas de forma aislada. No descartamos 25 la mínima. Y bueno, 37 la máxima, unos cuantos grados menos el sábado, respecto al cierre de la semana laboral. Así que prepárese, caliente las temperaturas, sobre todo en la segunda mitad, coincidiendo con el verano. Astronómicamente hablando, estaría iniciando a las 10.54 aquí en el hemisferio norte. Al menos aquí en la ciudad de Monterrey. Meteorológicamente hablando, ya lo hemos mencionado, ya estamos en verano. Mi cuenta de Twitter es arroba davidfaz, mucho ánimo. Estupendo lunes, pásenla muy bien. Sigan con más informativo en Nuevo León. Más tarde, más detalles.